El Betis va a limpiar el terreno de juego con esos nueve cambios en relación al partido ante el Atlético de Madrid. Perfecto Isidro, procedemos porque habrán escuchado aquí a los compañeros o a Pelegrini en rueda de prensa hablar de que la primera mitad no estuvo bien. Vamos a intentar explicar un poco qué es lo que sucedió desde el punto de vista táctico, también teniendo en cuenta lo que proponía el rival. Confrontamos las dos escuadras y vemos que el Betis sobre el 1-4-2-3-1 planteaba un escenario con los siguientes condicionantes. Joaquín en la banda para dar amplitud, Aitor intentando ser profundo, desdoblando al capitán, Rodri dejando la banda, metiendo su juego por dentro en ese restángulo verde, acompañando a Canales por detrás de William y que sea mirando al futbolista que desde la banda izquierda nos diese amplitud y profundidad. Un doble pivote con Guido y con Paul, normalmente el canterano fijando un poquito más y dando libertad al argentino. Esa era la idea de Pelegrini con esos futbolistas. Lo que ocurre es que en frente ha habido un equipo que ha hecho algo francamente bien, presionar de manera decidida y sobre todo efectiva a la defensa verde y blanca. ¿Cómo ha sucedido este condicionante? Pues con una manera muy ofensiva de tener prácticamente cuatro jugadores, cuatro futbolistas presionando a la línea defensiva verde y blanca, sobre todo por la banda diestra del Ludo Gore en nuestra banda izquierda. El problema ha estado sobre todo a la hora de recibir las ayudas tanto Miranda como Víctor. Es muy complicado para el canterano y para el central tapar a una banda derecha del Ludo Gore que desdoblaba constantemente al canterano y sobre todo el movimiento del delantero centro de Thiago con Víctor. Thiago abandonaba la zona, venía a espalda de Guido Rodríguez y eso provocaba que Víctor diese ese salto de línea. Un salto de línea que además es importante tener en cuenta que sucedía para generar espacio y que el otro delantero ocupase ese espacio. Una primera parte que el Betis ha sufrido bastante, que no ha estado cómodo. Un Betis además que veía una amarilla pole nada más empezar la primera mitad y eso ha condicionado mucho al equipo Isidro. Después la lesión del capitán y la incorporación de Luis Enrique en la banda diestra. Mejoró algo el Betis con el cambio porque el brasileño intentaba dar algo más de amplitud y de profundidad. Una primera parte en la que lo mejor fue el resultado. Nos fuimos con el 0-0 Isidro pero sobre todo con una sensación de que había que tocar alguna pieza porque no funcionaba lo que estábamos viendo. Volvemos contigo Botello en la segunda.